¡Sí, DJ! ¡Dale! ¡Sí, DJ! ¡Tú eres lachos, no eres macho, eres un gay que te despacho! ¡Tiempo! ¡Ruido! Yo, ¿estás listo? Ajá. Yo, NF está en la casa. Ok, DJ, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Tiempo! Ajá, viene ese guapo de azul, pero prefiero follarme a esas dos pibas del Red Bull. Así suena, mejor de perderme a ese FDK. Seguro que viene tu madre y me la folla a cuatro patas. Así suena, tronco, me cago en toda tu casa. Yo soy el puto ASOS y estoy en esta puta batalla. Esa gente de Madrid que no se oye. Me cago en la puta, tronco, que no se oye. Pero mírate, tronco, qué putas pintas llevas. Si mi hermana pinta mejor, con puta black y décor de Black Jebar. Ya lo sabes, tronco, tienes PlayStation. Yo tengo PSP, te cojo el culo y lo desmonto. Que te den por culo, yo no soy tonto. Tú eres un mombo y te pongo a cuatro patas en el congo. Llego peineta, tú eres un cubeta. Me echo a petas y no pasa nada. Lo guardo en mi carpeta. No soy rincoroso, soy el oso. Te joco el arpa y te cojo por el ojo. Ajá, así suena. Quiero cantar con el water. Quiero que esta puta mierda también suene en la calle. Ya lo sabes, con estas puntas no vas a ganar. Te van a dar por culo a ti y a tu puta mamá. Ajá. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Así me gusta, sucio pero deportivo. ¡Dale ruido ahí a los MCs! ¡Veremos a Raiden Peñito! ¡Sí! ¡Es así! ¡Sí! ¡Sí!